Y esta es la canción que tu siempre me pediste La que te mantiene alegre y nunca te pone triste La que entra en tu cabeza y te saca una sonrisa amor Te la dedico Esta canción no tiene raza ni color Va donde sea, sin visa ni pasaporte Esta canción es tuya y mía, mía y tuya es canción de tu Te la dedico Mira pa'l cielo asomao por la ventana Y sale al mundo lo que a ti te dé la gana Cero egoísmo y nada de mala cara Y canta mi canción Te la dedico Va liberado que hace lo que nunca ha hecho Pa'l que salió de chocho todavía está dentro Pa' todo el mundo aquí nadie se está excluyendo Te la dedico Va dedicado al que canta enamorado O al despachado que cree que el mundo se ha acabado A los inteligentes y a los traicionados Todo es parte del amor y de estar enamorado Mira pa'l cielo asomao por la ventana Grítale al mundo lo que a ti te dé la gana Cero egoísmo y nada de mala cara Y canta mi canción Te la dedico Te la dedico Para el borracho de cantina Para el borracho de plaza Pa'l borracho que llorongo Para el borracho que canta Para todo lo que goza en la vida sin pensar en el mañana Te la dedico Te la dedico Para la doña que habla mal de toda la gente La 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 Te la dedico pa' que sea feliz, te la dedico solo aquí